En estos días ya se está poniendo buena y esperemos del día 15, pues esperamos que también haya bastante gente y vendamos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que más busca la gente? Regularmente, pues lo que, pues como se acercan las fiestas patrias, pues utilizar de todo, ¿no? Sombreros, cornetas, igual para la escuela, ¿no? Las niñas, los moños, listones, ligas, etc. No, la mayoría es de México, se compra todo allá y, pues igual todo se hace, algunas cosas a mano, el moño, los listones, etc. Claro, todo, esperemos que todo Mazatlán nos venga a visitar aquí en la ley, estamos vendiendo un poco de todo para las fiestas patrias, para que se pongan a 100, ¿no? Que viva México, dicen.